¡Vamos a usar el lío! ¡Gente! ¡Primera partida de la temporada, eh! Ni refuerzo... ¡Eh! He visto algo aquí No, joder, justo se va... Mira, se va a activar cuando ya no puedo usar... ¡Eh! Vale Vale, vamos a escondernos un poquito para que entras Vale, ese por si hace un wallbansito Vale, tenemos por aquí a... No creo que sea brava, ¿no? No No creo que sea brava ese, pero será capitán 12 Porque brava todavía no se puede utilizar... Vale, un pavo aquí Está muy lejos, ¿verdad? ¡Ah, ya puedo utilizar a brava! Ah, pues... Entonces luego tengo que reiniciar ¡Pumba! ¡Rompe el drone ese! ¡Rompe el drone de mierda! Eh... ¿Nosotros qué color somos? Tengo que romperlo Vale, vale, pues brava sí que está ya... Bueno, al menos no para todo el mundo Vale, ya sabéis que Solís es un gran counter de brava, ¿vale? Tómale el tuyo, es miedo ¿Puede venir otro por aquí? ¿No tengo aquí rotaciones? No Uy, qué buena rotación por aquí, amigo Muy buena esta Vale, que vamos a buscar más cositas ¿Y brava? O esa que mató a la brava Ahora lo confundo con Capitán todo el rato Bueno, una bala, tú Qué buena, amigo Pues ya Está por allí Eh... ¡Eh! Tenemos el Sedax Hay un drone arriba, pero no creo que sea nuestro Eh... Proning Estás fuera, tú Se ha ido uno de los nuestros ¿Quién ha matado? ¡La cabera! Vale, pues de momento muy bien Podríamos coger a... De hecho vamos a coger a Mozzi, gente Así le ha caído el troncito, eh Vamos a coger a Mozzi Sí, 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 sí Sí, sí, claro que como se suponía Mozzi, perfecto Como se suponía que no estaba el operador Porque no está el Battle Pass Eh... Me tiro para todo el mundo Un poco extraño y tal, pero bueno Vale, el C4 Un poquito de canaleta Vale Voy a... Voy a dejar los drones normales O sea... ¡Adelante! Tengo nueva misión Cazarte a ti, brava Tu drone Será mío Y te partiré el culo con él Con su lacercito verde Te pegaré Intolcapitao Te dejaré como tu primo Con el parche Que te vas a aparecer a Nifuria Vale, lo he dicho No voy a coger los drones normales, ¿vale? Voy a intentar ir a por el... A por el tocho Me molaría que hubieran azules en el equipo Para hacer con Vital, pero bueno ¡Panel asegurada! ¡Panel asegurada! Eh... Esto le cae a Perri No voy a poder abrir Vale El sitio es por lo que van a entrar con el drone Obviamente va a saltar el drone No, esto obviamente no está, ¿vale? Tened en cuenta que el drone de Brava No aparece en la fase de preparación Sino en la acción ¿Vale? La de preparación tiene un drone normal Y... Tranquilo, amigo Tranquilo Vale A ver por dónde entra Seguramente entra por aquí Donde suele estar todo el mundo Ah, esa es la ventana Vale Se viene Spawnkill del Oryx Hacia un enemigo incauto Ahí viene ¡Tres! ¡Dos! Justo arriba Se ha comido aquí al pulse Un bug Vaya, por Dios Tenemos que abrir el drone ¡Qué susto, coño! ¡Hola! Joder Mamma mía, tú Eh... Que justo ya te has abierto En el sitio en el que estaba Por shock ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡No voy al bug, tú! Hace dentro unos días Gente no funcionará del tapstab ¿Vale? De, digamos, la aplicación Donde es en los rangos Eso es debido a que... Es debido a que... Como tal La API o la aplicación esta Se vincula con Ubisoft como tal Y hasta que Ubisoft no mande las estadísticas El señor no puede hacer nada ¡Vamos a mirar los otros camaritas! Porque esta ronda es un poco de fe, la verdad Uno está en la trampilla ¡No jamás! ¡Buen estés! ¡Chun estés! No estaban aquí, ¿verdad? No estaban en la siguiente No, no, el pavo ese, tío Cuidado con tu espalda, tío Tienen una brava Justo ¡Tómale! ¡Qué buena, igualmente! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Nastroy! ¡Qué bien ha hecho, igualmente! ¡Lo he traído el rato a ti! ¡Oh! ¡Nastroy! A ver, ponen NT a los chavales Vamos a ponerle NT, amigos NT, NT ¡Taca, taca, 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 taca! Vale, en ataque no podemos cogerla Lo que vamos a hacer No sé en verdad qué vamos a hacer, la verdad Porque no nos aparece, siquiera Bueno, no nos aparece porque es que Yo no sé Cómo hace de mal las cosas Ubisoft Para evitar realmente Uno de sus puntos fuertes Por no decir el único Porque los demás son cambios súper pequeños En los que hay en la temporada Uno de sus puntos fuertes Es el Operador Y no te lo pone para todo el mundo No, Carmen Es que tienes que comprar el Battle Pass No, no, sí, da igual Es que no te aparece Ni para que tú veas el Battle Pass O sea, es absurdo De hecho, nadie puede cogerla, tío Literalmente nadie ¿Cómo es el Battle Pass? Se supone que Tiene que empezar con la temporada Para probar el Operador Pero bueno Ubisoft y su cosita Coño, ya me he quedado rascado Me he pillado este Pues no sé bien por qué La verdad O sea, me he pillado Twitch Pues no sé por qué Vamos a coger a otro Olay, ese salto Alvido ese saltino Como que se ha quedado pinchado Y está viendo para arriba Así como un saltillo Escueto No me voy a coger a Twitch, eh No, vamos a coger a otro Un Jekal Ya que está para cogerse Listo Esto por aquí Vale, el Spawn Va a ser este Porque está abajo del todo, ¿verdad? Sí Vale, vámonos a ver Vale No se puede Me ha roto No Donda perra Una perra Una perra Mala Viciosa Vale Pues la verdad es que este mapa Lo he jugado poco Pero es mío Ah, sí Esto es abajo Vale, vale Ah, es que hay trampillas Una trampillita Tengo una escopeta Tenemos la escopeta ¿Qué tenemos? Tenemos un hito Eh, el sitio está dentro Espérate, un segundo El sitio me está mirando Míralo Madre mía Suelte para ver Vamos a fucking go Pero no necesito Esto va a ser complicado, tío Porque es un puto pasillo Necesitaría que este tío Se fuera de aquí Perfecto ¿El siguiente que meta? Hay uno aquí metido Tengo un puto de metido a la derecha Creo que tengo uno fuera De mi izquierda ¿Esse utiliza? ¿No? 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 No quería meterme en la línea de fuego del compi Por eso debía irme para atrás Esto está detrás mía Amparas pum 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 Amparas pum 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 Vale, pues muy bien De hecho, una pena que no te dejen jugar con los braderos Vamos a entrar con Jakal Joder, es que Jakal está muy guapo, tío Tanto a nivel de todo A nivel de equipamiento, o sea, de armamento y tal Dispositivo y la utilidad Aquí nos ha servido sobre todo Ah, mira, este es champion Qué grande, qué guapo Bueno, qué bien día, champion Vete, qué pena, gente, qué pena Que el tema de arranque Joder, yo me lo recuerdo antes Cuando yo veía un diamante Y decía, joder, qué pasada, tío No sé qué, digo, hostia, tío Tiene que ser buenísimo Ahora, ves un diamante, ves un champion Como... ¿Sabes? Qué pena, tío Qué pena esa sensación tan fea, tío Qué penita La verdad es lo que han convertido a arranque Al final El ser un juego tan difícil Han dicho que para que juegue más gente Los rangos tengan que ser mucho más fáciles Pero bueno De hecho ya lo comentaron en el día de ayer Que no están contentos con el gran número de champions Que ha habido en esta temporada Digo, pero es que es normal Se llega mucho antes Todo el mundo tiene más posibilidades de hacerlo Vale, podemos meternos por esta ventana Pero no sé cómo se llega a esa ventana Fíjate que este mapa lo está jugando En ranques y tal Pero me ha sudado tanto Lo viene siendo el cimbre Hay una cámara por aquí Vale, está para ti justo Vale Es justamente la ventana de allí Vale ¡Epa! Vale, menos mal que no se ha metido Se lo voy a cargar, compi Ajoito aquí que no haga el spawn kill Ajoito aquí a brecha Nada, nada Vale Esta era la ventana, esta era la ventana Cámara activa Segundito Bueno, eso de ayudar con asesinato Ya llevaba rato Sin Sin Enraquearlo Vale, perfectamente Mi compa se va a ir de ahí Vale Escucha algo Hostia, mi compa Tú, que susto Estaba regal Mierda Hay alguien que hay en pasillo fuera Seguramente Voy a ir de ahí Voy a ir para acá Vamos a probar el tema de recarga Vale Claro Joder Joder Como te estoy acostumbrado Literalmente solo recargar Cuando tengo que recargar No salga, no salga Estoy escuchando a ver si salga a ti Amigo Mierda Mierda bombe No hay nadie No lo veo, eh Uy, sí que está en el mierda Vale, estoy en el paso Estoy en el paso yo ahora No, no, no Te lo digo Me ha salido y no lo he visto, eh Tengo que esperar a este Tengo que esperar a que el compie de ventana Tengo que esperar a que el compie de ventana Tengo que esperar, no voy a correr por la trampa de lesión Muy bueno, amigo Grande Bien, bien, bien Eh Pues la verdad es que primera partida de temporada Con éxito Ahí va ¿Cómo? ¿Que me pisa el pito? Es verdad, es el mío Eh, tremendo, tremendo Nada, nada Como toda temporada sea así de buena Impersonante ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes